Hoy estamos con el Semillero de la Red de Danza del Equipamiento de La Quintana. Este era un semillero que funcionaba con la colaboración de la física matriz desde el año 2016 en la institución educativa de la República de Uruguay. Y que debido a las condiciones que nos tocó en estos momentos la red y los buenos equipamientos los cuales estamos viendo, este grupo decidió trasladarse hacia el equipamiento de La Quintana. Este grupo está trabajando y enfocado en la danza folclórica. Estamos trabajando ritmos en estos momentos como La Guaneña, San Juanito. Hemos pasado por ritmos como La Puña, La Cumbia. Entonces de la Red de Danza lo que me gusta es que uno aprende más sobre la cultura de otras regiones. y a bailar lo que es para ellos, los bailamos muy sociables. Mi nombre es Enricuadola Sánchez Vargas, tengo 14 años, aquí en la Quintana estamos haciendo un proceso muy cumbia, un porro, me gusta mucho porque es todo estar dando plazos de todo tipo de música. Me llamo Oriana Quisado, tengo 13 años y mi proceso es la referencia desde hace 2 años, porque me parece que con la comparación más difícil es muy diferente, porque como que nosotros nos venían más mismos, diferentes y nuevos. Y como yo vi la nueva, me tocó adaptarme a los compañeros, ya que son un poco más grandes que yo y ya se conocían y adaptarme a ellos y hacer como los amigos. El profesor es un profesor muy excelente, sabe lo que hace y lo enseña muy bien la técnica. Ahora hacemos parte de la red de danza, gracias a eso hemos mejorado mucho, como en la danza y la organización que tenemos contra esta magia, porque la temporada no la gusta, así es como más o menos o más. Dos, tres, cuatro, tres, diez, cuatro. Con este proceso queremos llegar hacia los jóvenes mostrándoles una oportunidad distinta frente a la cultura como tal, mostrarles otras oportunidades que les puede brindar la vida y que les puede brindar un espacio como este equipamiento y como lo es la red de danza de Medellín. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.